Los colegios y guarderías de Albolote y Chaparral se teñieron de blanco y verde el día 26 de febrero en conmemoración del Día de Andalucía. Un día en el que todos nuestros niños se ataviaron con el colorido propio de la bandera de la comunidad andaluza y los lunares sumaron el aire flamenco declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El valor de la cultura andaluza estuvo representado a la perfección en la guardería municipal del Chaparral, donde los más pequeños se vistieron con sus trajes populares para celebrar junto a una suculenta merienda andaluza y aperitivos este día festivo. Para ello, los pequeños degustaron en el patio unas ricas tostadas con tomate y aceite y jamón ibérico con queso. En la guardería de Albolote hicieron lo propio con los pequeños y la música de nuestra comunidad se escuchó para celebrarlo. En esta jornada del Día de Andalucía, en el Colegio San Isidro Labrador, los alumnos habían preparado en el patio la interpretación del himno andaluz con sus flautas y allí la Asociación de Madres y Padres organizaron el tradicional desayuno andaluz para degustarlo tras el izado de la bandera andaluza, al sol del mediodía. Varios escolares llevaron con mimo hasta el mástil y es que el motivo de concurrencia festivo lo recordaron a través de la lectura de los artículos del Estatuto de Autonomía. Como cada año, el Colegio Tinar desplegó todo el arte para este día y no sólo evocaron los rasgos distintivos y sobresalientes de cada provincia de Andalucía ante un alumnado jovial. Hubo espacio para la interpretación del himno en directo con el profesor de música del colegio a quien le acompañaron los alumnos con la percusión. La concejala de Educación Sonia Cortacero estuvo presente en este acto festivo donde las actividades que desarrollaron los alumnos fomentaron el conocimiento de nuestra cultura, la andaluza. El momento culminante de la ceremonia fue la actuación de alumnas del centro con una sevillana y una rumba y cuando los más pequeños aplaudieron con estrepitoso júbilo. Envelezó la belleza que tiene el viejo París Que tiene el viejo París Envelezó la belleza que tiene el viejo París Envelezó la belleza que tiene el viejo París Que tiene el viejo París El Coliseo de Roma y las noches de Bélin La Catedral de Cracovia, la Gran Vía de Madrid Pero el barrio Santa Cruz, la Catedral de Girarda El río y sus dos orillas Me hace sentir una cosa que solo siento en Sevilla Me enamoró la grandeza del cielo de Nueva York Me enamoró la grandeza del cielo de Nueva York El colegio Ave María representó el Día de Andalucía como estandarte de la libertad, igualdad y solidaridad que destila la celebración del día 28 de febrero día en que algunos alumnos se vistieran con los trajes típicos para reivindicar el baile popular andaluz El himno de Andalucía es una composición musical de José de Castillo Díaz con letra de Blasifante y que fue la protagonista en el colegio de Lucilo Carvajal donde los pequeños decoraron la fiesta con pompones con el color destacado de la jornada, blanco y verde y donde los padres y madres animaban para aumentar la diversión en esta celebración que marca la clave de la historia y la cultura popular de nuestra comunidad Los colegios constituyen uno de los pilares que sustenta la celebración del 28 de febrero con actos como los que se desarrollaron y con los habituales desayunos Y así, con la algarabía propia de unos niños entusiasmados y con vísperas de varios días libres los colegios se dieron cita un año más para celebrar juntos el Día de Andalucía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!